Requisitos para trabajar en PharmaTodo PharmaTodo es la cadena de farmacias más importante de Venezuela, pero desde hace un tiempo se ha extendido a otros países de Latinoamérica. Su innovación en productos y servicios la ha posicionado como una excelente opción para comprar y para trabajar. Por ello, este puede ser el trabajo que estás buscando para resolver tus problemas económicos, así que te mostraremos los requisitos para trabajar en PharmaTodo. Requisitos generales para trabajar en PharmaTodo En estas empresas de salud y bienestar existen muchos puestos de trabajo en los que puedes aspirar a entrar. Cada puesto contará con sus requisitos en específico, por lo que es primordial conocer el puesto al que aspiras. Sin embargo, en línea general se deben cumplir con estas condiciones. Edad mínima Para trabajar en PharmaTodo se requiere contar con la edad mínima legal establecida en el país y en la mayoría de los casos esta es de 18 años. Grado de educación La educación dependerá del cargo que desees ocupar. En trabajos donde solo se requiere mano de obra, como los cajeros encargados de pasillos de limpieza, no se exige más que educación de la secundaria. Experiencia Aunque la empresa capacita a sus trabajadores, es probable que para algunos puestos exija experiencia previa. Por ejemplo, las farmaceutas o los encargados de venta deben tener experiencia comprobable. Habilidades y conocimientos En esta farmacia se valoran los conocimientos y habilidades relacionadas con el campo de trabajo. Por ende, necesitas demostrar calidad de servicio, así como conocimientos de los medicamentos y productos que se comercializan en la tienda. Entrevista laboral Para acceder al puesto de trabajo se debe pasar primero por una entrevista laboral. En este caso se realizan preguntas de índole profesional y personal a fin de determinar si eres la persona idónea para el cargo. Sin lugar a dudas, trabajar en PharmaTodo puede ser una buena idea, ya que cuenta con un gran número de beneficios monetarios. Así que ya conoces los requisitos para lograrlo, solo queda que comiences con la solicitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!